cuando petro conozca lincoln el segundo asunto y tal vez el que reviste mayor importancia para el gobierno y en el que petro puede acudir a un buen consejo de lincoln tiene que ver con llegar a consensos con sus rivales e incluso con sus aliados con luna de mauricio alejandro volano quiroz en el libro equipo de rivales el genio político de abraham lincoln la escritora ganadora del premio publicer doris carls goodwin explora las ideas de lincoln durante la guerra civil y los procesos abolicionistas y eras que fueron evolucionando con el tiempo según nada goodwin lincoln se cuestionaba el asunto moral de la esclavitud entendiendo la necesidad de acabar con esta institución no sólo por el asunto moral sino también por un asunto estratégico durante la guerra civil esto derivó en la proclamación de emancipación en 1863 durante ese tiempo la gran habilidad del licor para llegar a consensos fue determinante pues en ese equipo de rivales con visiones tan diferentes incluso respecto a la esclavitud lograr unirlos de cara a objetivos comunes representaba toda una gesta que lo llevó a convertirse en uno de los personajes más importantes en la historia de los estados unidos es común en el análisis político buscar ver la realidad a la luz de hechos históricos que conectados o no ayudan a entender el comportamiento social y político de líderes o de momentos conjunturales de nuestra época en colombia un episodio al que se le hace mención es al de la célebre frase de churchill refiriéndose a la complacencia de chamberlain con los nazis cuando te humillas para evitar la guerra te quedas con la humillación y con la guerra esta mención ocurrió para nuestro país especialmente en el marco los acuerdos de paz pues para muchos el país estaban cediendo demasiado y de alguna manera humillándose por la paz en episodios más recientes de nuestra historia durante el gobierno de gustavo petro bien vendría a dar un repaso al presidente por las luchas en las que lincoln fue protagonista uno de los momentos recientes en los que una conversación de petro con lincoln resultaría útil probablemente sería cuando en junio en el marco de las marchas de la oposición petro se refirió a la clase media como una clase revista y a la clase empresarial como esclavista tal vez lincoln hoy continuaría siendo un defensor de la justicia social y probablemente abogaría por unas mejores condiciones para la clase trabajadora sin embargo es posible que a pesar de tratarse de épocas muy diferentes en términos culturales y de derechos lincoln entendería que el trabajo de hoy hace parte de un proceso que a pesar de sus muchas falencias ha mejorado en las condiciones de vida de una buena porción de la población no será difícil imaginar que lincoln llegando a acuerdos con los sindicatos y con las empresas buscando el beneficio a las mayorías el segundo asunto y tal vez al que reviste mayor importancia para el actual gobierno y en el que petro puede acudir a un buen consejo de lincoln tiene que ver con la llegada a consensos con los rivales e incluso con sus aliados de eso se trata el arte de gobernar de llegar a acuerdos en búsqueda de la bien común por ahora muchos seguiremos soñando el día en que petro conozca lincoln esperando que nuestro gobernante entienda que si no llega a sus anhelados consensos con sus rivales por su afán revolucionario puede terminar quedándose sin su revolución y sin sus reformas